He intentado ya de todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de helado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Si esto un día sí funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor Le cayeron de dioros y se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuanto te extraño Pero así al menos No me haces daño No te lastimo Y suena extraño Si nos amamos Y no sabemos Estar tranquilos Junto a los dos Oh no Oh no Oh no Oh no He intentado ya de todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de helado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Si un día sí funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor Le cayeron meteoros y se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuando te extraño Pero así al menos No me haces daño No te lastimo Y suena extraño Si nos amamos Y no sabemos Estar tranquilos Junto a los dos Oh no No, 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 no No te lastimo No te lastimo No te lastimo Gracias por ver el video.